La señora Dulia Pérez comenta que estas fechas son para dar afecto y sorpresivamente encontró los productos a consumir más baratos que en años pasados. Esta vez vamos a cenar un pavo. Muy a gusto. Venimos a comprar unas compritas de última hora y pues nos salió, pienso yo, que un poquito más barato a comparación de otros años que hemos comprado más caro. Por su parte, la señora Alma Leticia estima que los precios de productos de temporada han subido en comparación de otros años. Ella piensa convivir en posada con sus seres queridos. Hacemos una pequeña posada, espagueti, ponche, pavo. Te ha subido como un 20% todo. Mientras algunos paseños se pasean animosos en los centros comerciales, otros aún no saben si cenarán en Nochebuena. Aseguran será un convivio modesto y no habrá regalos. Esto por el encarecimiento de los productos comerciales. No, pues ahorita no sabemos porque no tenemos dinero como hacer. Lo más económico, regalos sí no va a haber. ¿Regalos no hay? No, regalos sí no va a haber. Todo está muy caro, no hay economía. Para que entre más días peor está subiendo la situación. No mejora, va para arriba todo. Debido a la falta de trabajo, la economía de muchos ciudadanos ha sido afectada. Pues mira, ahorita como no hay mucho trabajo y está un poco difícil la situación, pues nos vamos a conformar con un mole. Está un poco escaso el trabajo, no es como los años pasados, que uno se da un poco más de privilegio de comprar algo más para la cena. La temporada navideña para la ciudad de La Paz se vislumbra con muchos contrastes. Más allá de la ostentación, procura disfrutar la Navidad en compañía de sus seres queridos. Informo para Meganoticias, Joel Cosío.